Soy periodista desde el año 1953 y desde entonces a eso me dedico. Puse escrito un titipuchal de libros. Bueno, he escrito siempre sobre los grandes problemas sociales de México porque supongo que a mí siempre me escandalizó aquí la pobreza, la injusticia, la corrupción porque al no nacer en México no tuve tiempo de acostumbrarme. Es algo que sucede. Yo me inicié, tenía yo, yo creo que entre los 21 y los 22 años, estaba yo muy chava. Bueno, ahora las informaciones son siempre casi instantáneas, muy inmediatas. Todo lo que se dice de México, de su corrupción, de que los narcotraficantes son los que mandan. Y la gente, los mexicanos más pobres, jamás los denuncian porque finalmente son ellos los que están, los reyes de la droga, quienes les resuelven muchos problemas. Les hacen, construyen iglesias, hospitales. La gente cree que finalmente el narco es mejor que el gobierno. Que la gente no haya hambre, que la gente pueda tener las mismas oportunidades, que los niños no se queden sin escuelas, pero creo que lo principal es la educación. Claro, lo que nosotros vivimos son bajo, hemos vivido bajo gobiernos muy corruptos. Y gobiernos que se agandallan los puestos políticos, ¿no? O que incluso ni siquiera invierten o reinvierten el dinero que roban en México. Lo mandan a Suiza o a otros países, no sé a dónde. Y aquí en general es muy difícil aislarle, aislarse de los problemas sociales porque está en todos lados. Desde luego en Europa no suceden. Aquí hay terremotos, hay tragedias, hay inundaciones. Claro que en toda América Latina, en Perú también hay terremotos y todo, pero nuestra realidad es una realidad que te obliga muchísimo a la participación. Simplemente uno nunca sabe cuáles consecuencias tiene lo que uno hace. Pero sí creo que pretendía ser una crónica, pero sobre todo a partir de los jóvenes y con la participación de los jóvenes. Es decir, que fue un retrato o una coral a muchas voces de los que habían estado ahí y sobre todo de los que sí querían hablar. Porque en el 68 todo el mundo tenía muchísimo miedo y no querían hablar de lo que había sucedido ni de lo que habían sufrido. Ya ahorita me apoya el hecho de tener esta casa. Esto es un gran apoyo, ¿no? De que no se haya ruido, de que no viva un departamento y que los vecinos arriba van a hacer una fiestota toda la noche o se van a emborrachar o van a agarrar la jarra. Esto es un apoyo y también le apoyo también el cariño de la gente, ¿no? Aquí continuamente tocan a la puerta, viene gente hasta preguntarme qué como, qué comí, o que si estoy mala de la panza, o que si me dio gripa, o que si... Pues yo pensé que aquí a lo mejor podría servir más, porque en Europa ya todo está hecho, ¿no? Mientras que aquí, recuerdo que vi en las clases de geografía, había unos mapas y decía zona por descubrir. Pues en Francia eso jamás conoce hasta el más mínimo milímetro, rincón, ¿no? Bueno, que la gente siga viviendo, que la gente siga denunciando, que la gente haga muchas otras cosas, ¿no? Que los jóvenes sepan que, pues que finalmente tienen muchas más oportunidades que los viejos, que tienen muchas cosas que los esperan y que pueden hacer. Y hacer para sí mismos, para su vocación, tener una vocación, ejercerla, pero también hacer para los demás, ¿no? No vivir tan encerrado en uno mismo. No vivir tan encerrado en uno mismo. No vivir tan encerrado en uno mismo.